abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como. Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de información que incorporan a otros sectores e integran elementos complementarios como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insapor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insapor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, ahí está parte de lo que Insapor pues está haciendo. Son diferentes programas que tenemos disponibles en diversas áreas y diversas vocaciones, ¿verdad? En este caso vamos a hacer énfasis a los cursos que ya les comentaba, que es inglés, mercadeo, cursos de marketing digital y el curso de Inbound Marketing, ¿verdad? Comentarles, dentro de esta conferencia está mi compañera Flor Sánchez, está mi compañera Victoria Mirón, que es la co-anfitriona, ¿verdad? De la conferencia, quien va a estar apoyando con dudas o consultas y también Karen Murillo, que se encuentran dentro de la conferencia. Si tienen dudas o consultas relacionadas a los temas que vayamos a estar abordando, pueden escribirlos por medio de chat y ahí les van a estar apoyando directamente con dudas o consultas que yo no pueda resolver, ¿verdad? En el momento. Ahora bien, vamos ya de lleno a la presentación que tenemos preparada. Les voy a compartir de nuevo. Ahí está. Bioconferencia informativa. Vamos a tocar puntos bien importantes, ¿verdad? Si bien nos preguntamos o sabemos que es una clase virtual, que es una clase donde tenemos que tener recursos tecnológicos, ya sea computadora, internet, pero cómo es que funciona en sí este programa o estos programas. Los vamos a mencionar como punto número uno de que pueden aprender a su ritmo en cualquier lugar, momento y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Y ahí vemos un par de imágenes que nosotros hemos agregado, ¿verdad? Que es parte de la plataforma que vamos a verla en un momento. Como punto dos, puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión que van a ir relacionadas al contenido presentado. Ya mencionábamos de que vamos a estar en diversos cursos, pero entonces por eso menciona gramática o pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Todo esto lo vamos a desarrollar dentro de la plataforma como punto dos. Y como punto número tres, puede accesar o participar en las clases programadas que son en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencia con su profesor y compañeros de clase en tiempo real desde su dispositivo móvil, tablet o computadora, ¿verdad? Esto aplica para todos los cursos que tenemos de momento disponibles. Vamos a... Ok. Ahora, como meta del programa, vamos a mencionar lo siguiente. Acá nuestras metas son como que bien, bien generales, ¿verdad? Vamos a mencionar que nuestra meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas y habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Ahí emitimos la parte del lenguaje, ¿verdad? Porque no solo estamos haciendo énfasis a clases de inglés, sino que estamos como generalizando, ¿verdad? Nuestra meta que tenemos. Ahora, vamos a ir avanzando rápido con respecto a los temas para las personas que se acaban de incorporar a la conferencia. Vamos a tocar características generales del programa, de cada uno de los programas, pero que tienen bastante similitud. Entonces, para que no se me confundan, vamos a empezar primero para aquellas personas que son de nuevo ingreso y que están en el programa de marketing digital. Me gustaría comentar acerca del objetivo y principalmente este es lograr que los participantes comprendan, dominen los fundamentos y las herramientas o estrategias del marketing digital. Ese es como el objetivo, ¿verdad? General del programa. Seguido de eso, vamos a encontrar un par de conceptos clave del curso, que es como el temario, ¿verdad? Todo lo que se va a estar abordando en el transcurso de las clases que ya están calendarizadas. Y podemos ver ahí que dentro de la sección 1 o semana 1, tenemos el tema principal, que es la comprensión de los fundamentos del marketing. Tenemos también herramientas digitales en la semana 2 de clases, estrategias del go to market y metodología del marketing. Con esto es como un resumen de lo que se va a estar viendo dentro del curso específico de marketing digital, que por supuesto se lo va a estar ampliando el profesor en su momento, desarrollando cada uno de los temas y subtemas que están dentro de la plataforma. Así rápido, ¿verdad? Esto es como para que ustedes más o menos tengan una idea. Finalizando con esto, pasamos al curso de Inbound Marketing, que esto es una continuidad. Normalmente esto va por módulos en cualquiera de los programas que ustedes inscriben. Ok, si yo me inscribo en Excel, yo tengo que cursar Excel básico, Excel intermedio y luego llegar al nivel avanzado. En este caso es similar, es como un diplomado. Iniciamos por módulos, tomamos el de marketing digital, luego pasamos al siguiente módulo, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces ahorita vamos a ver la temática del Inbound Marketing, manteniendo todos los objetivos y los conceptos anteriores. Ahora, como objetivo del curso, en este caso es lograr que los participantes comprendan y dominen la metodología del Inbound, sus fases y herramientas que les ayudarán a obtener más oportunidades de cerrar ventas. Y como conceptos clave del curso, vamos a ver, pues igual que el anterior, que va por semanas. Dentro de la semana 1 vamos a encontrar la comprensión de los fundamentos del Inbound Marketing, estrategia del marketing de contenido, manejo de relación con la audiencia y tratamiento de leads. Dentro de esto igual vamos a encontrar sus temas que lo van a estar abordando más a profundidad con su profesor asignado en su momento, ¿verdad? Y aquí viene la parte que les comentaba, cada programa pues tiene sus estructuras. En este caso vamos a mencionar que la estructura de los cursos de mercadeo están distribuidas de la siguiente forma. En este caso vamos a mencionar que son tres módulos, ya mencionaba que nuestros programas pues son modulares. Usted por cada curso que va a recibir tiene que completar cierto proceso de inscripción. En este caso tenemos el de marketing digital, Inbound Marketing y el curso de email marketing. Con este cerramos los cursos que tenemos por el momento habilitados, esperando en un futuro tener más opciones para que ustedes puedan continuar formándose, ¿verdad? Entonces mencionamos de que cada programa pues es modular, por cada módulo que yo voy a inscribirme tengo que hacer un proceso de inscripción. Vamos a mencionar que el marketing digital es el equivalente a un módulo con 40 horas clases, Inbound Marketing 40 horas clases y el curso de email marketing con 40 horas clases. Al hacer la sumatoria de estas horas pues vamos a tener como total 120 horas clases cursadas dentro del área de mercadeo, haciendo énfasis a todo lo que es marketing, Inbound Marketing y email marketing, ¿verdad? Todo lo que es en línea, todo lo digital. Con esto cerramos la parte de mercadeo y vamos a pasar a la parte de inglés que considero que es donde tenemos más audiencia por el momento, ¿verdad? Porque son cursos que tienen bastante demanda. En este caso vamos a hacer como generalizada la información y vamos a mencionar que la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje, las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional, que es similar a lo que estábamos viendo. Bueno, creo que es la misma información, por cierto. Pero aquí hacemos más énfasis con respecto a idioma, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir la primera, el primer espacio para solventar unas 3, 4 preguntas porque es bastante contenido que tenemos que cubrir, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba que hay personas que están en el chat apoyando sus dudas o consultas, pero si quisiera ahorita, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda o consulta pueden levantar su mano, vamos a responder unas cuantas respecto a lo que hemos visto hasta el momento. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Yo tengo una duda. Ok, adelante. Yo ya cursé el módulo de marketing digital y cuando entraba a la plataforma nos decían, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp que teníamos que haber terminado dos laboratorios cuando solo estábamos cursando la primera semana de clases y no habíamos recibido toda la temática, entonces no sé si se va a seguir con esa misma metodología o la van a cambiar. Fíjese que respecto a eso mantenemos la misma metodología, ¿verdad? Lo que pasa es que el profesor tiene que cubrir cierto contenido durante la primera clase, por ejemplo, para que usted pueda desarrollar el primer laboratorio. Dentro de la segunda clase tiene que hacer como un review de la clase anterior, más el tema que corresponde en ese día y como una preintroducción a los temas que vienen más adelante. De esa manera se tiene que ir avanzando el contenido que ya está estructurado dentro de la plataforma, pero normalmente esas indicaciones ya la da el equipo administrativo, ¿verdad? Dentro de los grupos de WhatsApp, pero se va a mantener, eso sí se mantiene. Siempre hay que ir entregando los ejercicios dentro de las fechas que ya están como, como calendarizada, ¿verdad? Que eso por supuesto se les manda en su momento. Ah, sí, otra cosa, no sé si como sugerencia que si pudieran por lo menos enviar este, los archivos en PDF o en. ¿Qué tipo de archivos, disculpe? De la clase completa, porque si vamos a hacer un laboratorio con, con este. Eso, eso ya está cargado, Rosa, dentro de la, de la, de la plataforma. Ahí hay una opción que dice manual de estudiantes y ahí usted lo puede descargar. Yo lo revisé y no encontré esa parte, solo estaban los videos y los, los PDF los mandaban solo al grupo. No, sí están los PDF. Tiene que buscar en la parte que dice manual de, de estudiantes. Ah, vaya. Y otra duda, con el diploma, ¿lo van a ver cuando terminemos todos los cursos, todos los módulos, perdón, o van a ir dando uno por uno? Eh, miren, normalmente se descargan dentro de la plataforma o bien les notifica el equipo administrativo que pueden pasar a retirarlo a las oficinas. Pero eso depende de la indicación que se dé en su momento, ¿verdad? Pero si se les hace entrega de diploma. Y yo puedo estar viendo. Ok, voy a proceder a silenciar los micrófonos, por favor, tengamos cuidado de eso. Ok, eh, creo que Jennifer, Noemí, Menjivar, adelante. Ay, escucha. Este, solo me hago una pregunta. Este, aquí mismo, este, usted va a impartir las demás clases, ¿verdad? Las de marketing, eh, y las de inglés y las demás que tienen. ¿Cómo? No le comprendí su pregunta. Este, o sea, como usted dijo, de que aquí mismo veremos, este, lo del curso del marketing, este, marketing, creo que también. Ajá. Y sobre lo de inglés. Sí. Sí, aquí mismo, en la misma clase, pues, pero solo usted va a. No, Jennifer, esto es una conferencia informativa. Esto es general. Ah, solo nomás. Ah, sí, esto es general. O sea, en su momento usted va a estar con su grupo, claro, eso es lo que comentaba al inicio. Ah, ok, sí. Ok, eh, vamos con la última pregunta, Talía Alexandra Teresón de Gutiérrez, adelante. Eh, fíjese que yo con respecto a la plataforma me siento conforme, eso quería aportarle, este, de que vaya, por ejemplo, cuando uno ha recibido la clase, este, ahí dice material de apoyo en la plataforma, donde uno puede, porque, por ejemplo, yo, en mi caso lo que hago es repasar todo lo que está ahí en el material de apoyo, y luego, este, corroboro mis apuntes que llevo aparte en la clase en vivo que, que da el, el, el licenciado, y después de eso, eh, elaboro lo que es el laboratorio. Ok. Es cierto que, eh, es, en, en ese aspecto sí está bien completa la, la, la plataforma. Sí, es que está completa. Eso quería aportar, ¿no? Está bien estructurada, gracias, en serio, por su aporte, la verdad es de que, de que está bien organizada. Todo depende de, de la sintonía que vemos en las clases, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Claro, pero gracias ahí por su aporte, en serio. Ok, eh, Samuel, Samuel Sorto, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi consulta es porque acabo de ver, por ahí, eh, eh, son 40 horas, o sea, 120 por todo el curso, ¿verdad? O sea, por, eh, el, el, el de marketing digital, son 120 horas por todo el curso, entre marketing digital, input marketing, email marketing. Sí, correcto. Yo, hace unos meses, creo que en febrero o marzo, si no estoy mal, recibí el primer curso que fue de, de marketing digital. Ok. Entonces, eh, en esa ocasión, creo que solo fueron 20 horas, si no estoy mal, porque fueron, quiero ver, una hora por, por cuatro semanas. Por cuatro semanas, ajá. Sí, lo que pasa es que eso está estructurado, eh, les explico, y a eso quiero llegar al final, pero son 16 horas clases, o sea, videoconferencias, face to face, y usted va a estar ahí con, con su profesor, con sus compañeros, y el resto son 24 horas, son de contenido que está dentro de la plataforma. Pero eso vamos a llegar a. Ah, o sea, o sea, eh, con respecto a eso, o sea, que es prácticamente se mantiene a como estaba antes, son, eh, una hora. Son 16 clases, son 16 clases. 16 clases. Para los cursos de marketing, aclaro, ¿verdad? Para los cursos de marketing en inglés tenemos otras variantes que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok, ok, sí, solo eso, eso quería preguntar. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación y luego vamos a abrir de nuevo un espacito ahí para solventar dudas o consultas, ¿verdad? Así que vamos a avanzar con esto, dame un segundo. Ahora bien, es importante que tomen en cuenta lo siguiente. Lo que comentaba por acá Samuel, es bien importante. Acá estamos en una conferencia informativa general. Son puntos bien importantes, específicos que queremos que ustedes comprendan. No vamos a profundizar como que cuáles son las diferencias de marketing tradicional versus el marketing. Nada de eso, no vamos a ver nada de eso. Simplemente son cosas bien importantes respecto a los pasos y procesos que tenemos que seguir. Por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla. Esta información que estamos viendo en pantalla del programa que usted sea, no importa, va a recibir esta información. ¿Qué es esto? Esta es una recepción de enlaces, la llamamos nosotros. Y esta recepción de enlaces es para que usted pueda ingresar a sus clases. Son sus herramientas con las que usted va a utilizar, las que va a utilizar en el transcurso de la duración del módulo o del programa como tal. Por ejemplo, esta información dice que por este medio les enviamos los enlaces para las conferencias de su grupo, el cual se utilizará a partir de este día jueves 24 de febrero de 2022 y estará activo cada día hasta que termine este curso. Menciona ahí que por favor confirmen de recibido y también se les comparte el enlace que es para que ustedes se conecten e ingresen a la conferencia que ya está calendarizada durante las fechas. O todas las clases que van a estar activas o bien puede ingresar con el meeting ID que se les proporciona acá y la contraseña que se les comparte por medio de correo electrónico. Y también esta información le llega por medio de WhatsApp. Seguido de eso, para las personas que se preguntaban cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje o qué es eso de la plataforma de aprendizaje, se les comparte un enlace que es un video tipo tutorial para que ustedes puedan hacer la activación de su cuenta satisfactoriamente sin bloquearla y que puedan tener el acceso correspondiente a su curso. Seguido de eso, detalla esto que es importante ingresar con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Va a ingresar con el correo que ustedes dejaron en la ficha de datos de inscripción en línea o una ficha de datos manual que ustedes llenaron o digital y la mandaron a inglés corporativo. Entonces, ahí tienen que hacer la activación con ese correo, ¿verdad? Seguido de eso, van a encontrar más herramientas, por ejemplo, el enlace que los va a redirigir a la plataforma de aprendizaje. Aquí es genérico el enlace. Ustedes cuando entren a esa plataforma ya tienen que tener el curso asignado. Van a tener también un ejemplo de correo a utilizar en la plataforma, el horario de la videoconferencia, en la cual van a participar, que en este caso pueden variar los horarios dependiendo el programa en el que estén. Pueden ser clases de lunes a viernes, pueden ser las clases de lunes a jueves, en cualquiera de los horarios que tenemos programados. Ahora, ¿cómo sé yo en qué horario me inscribí? Aquí es bien fácil. Cuando usted seleccionó el curso a elegir, pues usted puso en qué horario le convenía, ¿verdad? Si en un dado caso le habló a alguien del área administrativa, le dijo, mire, disculpe, este horario no se va a poder abrir, pero tenemos disponible este, acepta el cambio. Entonces, de esa es la única forma cómo se pudo haber cambiado su horario. De lo contrario es el horario que usted seleccionó, ¿verdad? Ahora, detalla también el curso que usted va a recibir. En este caso tenemos de ejemplo el curso de Excel Intermedio, ¿sí? Pero puede ser también que sea un curso de inglés o de marketing digital. Entonces, la información que le va a llegar a usted va a ser personal. Va a ser relacionada al curso y al grupo donde usted va a estar inscrito. Seguido de eso, vamos a detallar el código de su grupo que es de lectura como administrativa relacionado al curso donde usted está participando, ¿verdad? Que es normal que ese código de grupo lo encuentre dentro de los grupos de WhatsApp, lo encuentre dentro de las reuniones de Zoom o también lo encuentre dentro de las playlists de YouTube, ¿verdad? Ahora, después de eso encontramos la lista de reproducción de YouTube, en donde vamos a encontrar los videos o de las clases grabadas que han sido grabadas o subidas en los días anteriores, ¿verdad? Esto funciona para dos cosas. Primero, por si usted no comprendió algo relacionado a la clase, puede ir a la plataforma de YouTube en la playlist que le vamos a compartir el enlace y ver la clase relacionada a lo que usted no comprendió. Ahora, esto es importante porque todo esto le va a llegar aproximadamente el día de mañana en el transcurso de la tarde, a más tardar a las 5 de la tarde, lo más tarde, ¿verdad? Les estarían llegando estos enlaces. Entonces, es importante de que ustedes, por favor, se los pido, lean. Tómense el tiempo de ingresar a su correo o por medio de WhatsApp y leer que la información sea la correcta. ¿A qué me refiero? Que ustedes se inscribieron en inglés, pero no les van a esperar que llegue información de Excel, ¿verdad? Entonces, ahí es posiblemente hubo un error. Rara vez sucede, pero pasa. Entonces, eso, revisen bien, lean detenidamente la información, que sea el horario, ¿sí? Y verifiquen que todos los enlaces estén correctos. Es importante mencionar que aquí se les comparte un link para que ustedes puedan unirse al grupo de WhatsApp. Nosotros no agregamos a nadie, a los grupos de WhatsApp. Esto es voluntario, ¿verdad? Pero sí comentarles que lo que se utiliza dentro de esos grupos es de carácter académico, ¿verdad? Así es de tener cuidado con la información que se manda, que stickers o algún meme, ¿verdad? No sé. Hay que tener cuidado. Pero sí es importante porque ahí nosotros hacemos notificaciones de carácter administrativo. El profesor manda también información, ¿verdad? Como comentaban ahí en PDF, si es necesario, que pueda aportar al contenido que se está presentando en su momento, ¿verdad? Entonces, cuando les llegue la información, leanla y automáticamente pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Y una vez estén en el grupo de WhatsApp, si ustedes tienen alguna duda, consulta, algún problema con la activación de su cuenta, pueden consultar directamente en ese grupo. Ahí se encuentra el personal de soporte técnico, personal administrativo, quien les va a apoyar con todo ese proceso, ¿verdad? Ahora, esta es la recepción de enlaces. Esto les va a llegar el día de mañana, ya dijimos, de las 12 en delante, ¿verdad? Ahí les va a llegar toda esa información para que ustedes estén pendientes de su correo. Y por favor, no se olviden de confirmar de recibido. Cuando ustedes confirman de recibido, nosotros nos damos por enterado de que ya tienen todas las herramientas que vamos a utilizar en el transcurso de la duración del módulo, ¿verdad? Ahora, para la gente que se pregunta, ¿cómo es que funciona la plataforma? Vamos a ver un video en este momento de cómo hacer la activación de la plataforma. Y luego de eso, pues, vamos a continuar con una ronda de preguntas o consultas que ustedes tengan. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle en. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Tramos. Y, posteriormente, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5 damos clic en la barra inferior azul vamos a recibir un mensaje el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación ingresamos al correo electrónico personal vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam de no ser así se pueden contactar con una parte de soporte técnico de inglés corporativo ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta esperamos ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5 damos clic en la barra azul ok una vez hemos hecho la activación de la plataforma nos aparece esto que estamos viendo en pantalla aquí vamos a hacer un ejemplo con inglés ok esta es la plataforma para cualquier curso es igual a diferencia que aparece el curso del programa donde ustedes están inscribiendo si fuese marketing digital pues aparece aquí marketing digital verdad si fuese excel aparece excel entonces esto es como general ok entonces esta es la plataforma una vez hemos hecho la activación que mirábamos hace un momento nos aparecen estas opciones si a mí me aparece esta opción de acá esta pestañita desplegable como panel de control pero no me aparece nada de esto que estamos viendo en pantalla y dice usted no no está inscrito en ningún curso todavía o algo así aparece es porque simplemente ya activó su cuenta pero no le hemos dado acceso al curso verdad entonces usted tiene que hacer la notificación a través del grupo de whatsapp como ya le comentaba para que le podamos dar acceso al curso correspondiente ahora una vez tengamos esto aquí no nos vamos a perder la plataforma es bastante amigable bastante intuitiva verdad por ejemplo acá tenemos panel de control perfil cuenta cerrar sesión tenemos la parte de cursos esto es alguna información general relacionada al curso del grupo meta aparte de las facilitadores y aquí pues vamos a poder acceder a la plataforma ahora aquí es bien es bien fácil cómo manejar esto una vez damos clic en esta opción que dice ver curso nos manda a el contenido específicamente este que estamos viendo en pantalla ahora estas opciones son desplegables y son el equivalente a las semanas clase hay cursos que dicen sección 5 pero es por un contenido adicional que llevan no es que se vaya a ejecutar en 5 semanas a menos que sean cursos del programa nacional de inglés por el trabajo en niveles intermedios que ahí pues es otra otra historia verdad pero suele suceder por eso les digo la plataforma puede variar correspondiente al programa donde ustedes estén inscritos vamos a encontrar que son secciones desplegables y esto se va a ir trabajando en base a semanas que es para las preguntas que hacían verdad cómo es que se tiene que ir trabajando este tipo de secciones ya las vamos a ver más adelante también vamos a encontrar la parte de progreso donde podemos ver en tiempo real esta parte de acá cómo es que vamos avanzando dentro de la plataforma aquí tenemos el equivalente a la sección 1 sección 2 sección 3 y esto se va a ir moviendo en base al desarrollo de los contenidos que nosotros vayamos realizando entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que en tiempo real de cómo es que en tiempo real se actualiza la parte de los ejercicios solo vamos a esperar que cargue acá vamos a hacer este por ejemplo acá hacemos el ejercicio y aquí nos aparecen las las respuestas o sea si está bien aparece en verde y si está mal aparece ahí la crucita roja y acá dice parcialmente correcto 16.67 de 25 entonces ahora nos podemos ir a progreso que está en esta parte de acá y vamos a refrescar la página y nos aparece si se fijan ya cambió el estado de esa barrita entonces eso que acabamos de hacer es nada más el 17 por ciento de 100 de una sección entonces nuestro trabajo es ir desarrollando estos estos laboratorios o si laboratorios se puede decir que están dentro de la plataforma y que el contenido va a ser relacionado al curso que tenemos inscrito verdad nuestro trabajo acá es ir desarrollando ese contenido y si se fijan eso que acabamos de hacer solamente es bueno ni es el 1 por ciento pero si lo aproxima acá en total verdad entonces nuestro trabajo es hacer que ese contenido esos laboratorios vayan subiendo por sección en un 80 100 por ciento si es posible la verdad con la idea de tener al final del curso este total en un equivalente del 80 por ciento mínimo pero si pueden dar el 100 háganlo verdad no hay problema ahora todo este contenido va a estar acompañado dentro de las clases en tiempo real similar a como estamos ahorita vamos a estar viendo algún contenido pero aparte de eso se tiene que desarrollar el contenido dentro de la plataforma y aquí es bien importante comprender algo si bien existe una plataforma existen las clases en tiempo real a través de zoom cómo es que funciona pues nosotros solicitamos un 80 por ciento de asistencia creo que va a ser normal que lo escuchen de parte de nosotros y esto funciona de la siguiente forma por un lado tenemos la plataforma de aprendizaje que es una plataforma asincrónica que quiere decir de que está habilitada 24 horas 7 y pueden accesar a la plataforma para desarrollar ese contenido en el momento que ustedes puedan porque es un curso en línea pero por otro lado tenemos la conexión en tiempo real en donde si es necesario que nos conectemos a las clases porque cada conexión a clases genera un porcentaje de asistencia que se va midiendo entonces al final se suma ver del porcentaje que ustedes tienen de conexión en tiempo real dentro de las clases día a día y las conexiones o el desarrollo que hagan dentro de la plataforma verdad y así es como vamos a nosotros lograr ese 80 por ciento de avance dentro de la plataforma así es de que vamos a dejar de compartir y vamos a abrir una sección para cuatro preguntas de nuevo así es de que no sé si alguien quiero quiere aportar algo pues puede levantar la mano ahí no hay problema vamos a ver marina martínez adelante buenas noches una consulta me imagino que los laboratorios que los profesores nos van a impartir lo podemos hacer después de las clases o un día después o se hacen semanalmente o es como lo indica ok fíjense que semanalmente nosotros solicitamos de que se va desarrollando como por secciones verdad entonces es así como se trabaja ahora si por ejemplo ahora este día jueves a usted le tocaba hacer el laboratorio 4 número 4 pero no lo hizo yo ya mencionaba que la plataforma está habilitada 24 7 pero usted lo puede hacer mañana por ejemplo temprano lo hace sin ningún problema y simplemente se pone al día es la ventaja de la plataforma no es que tengamos fecha límite en sí para poder hacer un ejercicio pero sí tenemos fecha límite para poder presentar la plataforma completa que normalmente es al final del curso verdad sí sí y cada cuánto duran los cursos y cuando iniciaría el curso de inglés del básico en qué horario disculpe yo estoy en horario de 9 a 10 de 9 a 10 ok mire tenemos varios inicios no quisiera como confundir a la gente porque habíamos 241 personas que ha conectado entonces puede ser fácil que se equivoque en verdad cuando inicia entonces la información que les va a llegar el día de mañana que ya la mirábamos que dice recepción de enlaces dentro de esa información va detallada la fecha de ejecución de cuando inicia unos inician el lunes 31 otros inician el lunes 7 de noviembre entonces pueden haber varios inicios consecutivos pero eso ya le corresponde identificarlo a usted para no entrar en confusión ahorita y cuánto duran los módulos de inglés en el horario que usted está tiene una duración de cuatro semanas de lunes a jueves entonces eso es un mes más o menos y así hay otros cursos que duran igual cuatro semanas pero los horarios van de lunes a viernes y son dos horas clases es un horario intensivo que va dirigido para otro tipo de perfil me refiero a personas que están cotizando o ya la empresa lo manda entonces ahí cambia totalmente los horarios pero casi que todos nuestros cursos duran un mes aproximadamente muchas gracias ok vamos con el señor fernando acosta nuevo o si fernando acosta adelante sí buenas noches yo tenía una duda con respecto al vídeo que acabamos de ver para dar de alta el usuario en la plataforma nos podemos meter digamos después de esta conferencia me puedo meter a activar mi usuario fíjese que buenísima pregunta fernando yo le recomiendo de que puede intentar la verdad pero esto posiblemente no esté activo porque eso se hace justo después cuando ya le llegue la notificación que estábamos viendo de la recepción de enlaces usted puede ya iniciar ese proceso porque eso indica de que ya está todo en orden verdad recuerde que tras esta conferencia hay una logística verdad de creación de usuarios de activación de cuentas todo ese tipo de cosas entonces de preferencia y hágalo mañana si gusta hágalo mañana y más o menos en la tarde o si es posible en la noche para que ya tenga el acceso listo va excelente gracias ok ok vamos mariela guevara adelante este cuantas buenas noches he tenido una consulta en la plataforma ustedes la manejan para que los laboratorios o exámenes se realicen de manera única o se pueden hacer varias veces hasta llegar al puntaje requerido ok fíjese que nuestra plataforma está diseñada para que se pueda autocorregir qué significa eso o sea yo hago el ejercicio ustedes vieron que hice un ejemplo y literal lo hice al team marín verdad pero eso es porque yo les estoy presentando pero no es esa la idea la idea es ok yo hago el ejercicio y yo me equivoqué en una respuesta pero la idea es ok pero por qué me equivoqué si yo pensaba que era así ok yo me equivoqué le consulto al profesor yo pienso que es así por qué por qué esto es así pero entonces la idea es que usted pueda autocorregir verdad lo que usted pensaba que era bueno pero al final estaba malo entonces no hay un límite para que usted pueda responder pero la idea es eso verdad no solo hacerla por hacer la plataforma sin saber que estoy respondiendo verdad tampoco pero pero sí creo que responde a su pregunta usted puede hacerlo los ejercicios las veces que quiera no hay problema ok vamos con el señor jacob melgar no sé si lo pronuncie bien adelante tienes su micrófono apagado sí hoy sí sí adelante adelante nada más quería preguntar con respecto a no sé si hay un enlace o algún vídeo para que me fallo un poquito el internet en ese momento claro que sí dentro de la información que yo les compartí en pantalla que se llama recepción de enlaces les va a llegar esa información que sería esta que estamos viendo en pantalla acá está el vídeo tipo tutorial para que usted pueda ver cómo hacer los pasos y también está el enlace directo para que ingrese a la plataforma o simplemente ingresa en la barra de los urls en su navegador online punto ingles corporativo punto net y lo va a redirigir directo a la página ah ok solamente gracias ok no sé samuel si tiene alguna duda o o estamos bien si no continuamos con la presentación ya para ir avanzando ok vamos a continuar entonces estábamos en la plataforma y hay plataformas que tienen cinco secciones eso va a depender del módulo del nivel o del programa donde ustedes estén inscritos verdad entonces hay que estar pilas con eso para identificar en qué módulo estamos cuál es el programa que al final ustedes saben en qué horario verdad como les digo ahorita es como conferencia general la idea es ir avanzando cada uno de los objetivos que tenemos acá podemos ir viendo también el progreso en tiempo real y quiero mostrarles algo respecto a la asistencia pero acá entonces después de la recepción de enlaces confirman de recibido luego de que han confirmado de recibido podemos verificar si podemos hacer la activación o dar de alta como comentaban al usuario de a la cuenta de la plataforma de inglés corporativo ahora hay algo bien importante y son nuestras políticas de asistencia si bien esto es un curso que es impartido por insafor y no está generando ningún tipo de costo al participante empresa o institución donde se participa nosotros si solicitamos de que seamos conscientes de que es una oportunidad es una beca que se nos está dando por ende tenemos que ser conscientes de aprovechar la verdad de de tomar en cuenta de que si es un curso de inglés pues aprender un segundo idioma no es como que de un día para el otro mucho menos en un mes verde entonces hay que poner empeño para nosotros poder lograr ese objetivo hay que mantener esa beca al final tenemos que lograr esas objetivos esas metas que tenemos por individual pero hay que mantener siempre las políticas de asistencia que nosotros solicitamos verdad por ejemplo asistencia a las clases necesitamos cumplirlas en un 80% que es el equivalente y también el avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje es necesario que se cumple en un 80% además de eso tenemos horarios que ya están establecidos y pueden ser de 7 de la noche a 9 de la noche pueden ser de 9 de la noche a 10 o bien en el horario intensivo del programa nacional de inglés para el trabajo que de dos horas clases este va de 8 de la noche a 10 de la noche son dos horas corrido es importante también tener cámara encendida ya que por cuestiones de auditoría nosotros pues pedimos de que por favor lo tengan encendida y no solamente por eso sino que si bien es una clase de inglés y estamos como que apartados por la tecnología y todo el profesor necesita ver la gesticulación que está haciendo al momento de pronunciar algún tipo de palabra verdad o una oración entonces es importante tener cámara encendida luego la duración de las clases va a ser relacionada al programa donde usted esté inscrito por ejemplo si son las clases de una hora a clase pues la clase sería de 60 minutos verdad si son de las clases de dos horas son 120 minutos en donde usted tiene que estar conectado ese minuto verdad esos minutos que son los tiempos sugeridos para ir tomando en cuenta el porcentaje de asistencia que es el 80% ya les voy a mostrar más adelante cómo es que funciona la asistencia en este caso y luego pues es importante trabajar ejercicios en plataforma de clase y puede aclarar dudas o consultas con su profesor sin ningún problema verdad aquí les voy a mostrar una lista de asistencia la lista de cómo es que funciona por ejemplo estamos viendo acá el control de asistencias de un grupo que este grupo es de 20 participantes en donde verificamos el nombre completo el nombre del curso ok y cada una de las clases que están programadas entonces aquí es importante porque este control nosotros lo llevamos en tiempo real por ejemplo estamos viendo esto de acá es el equivalente a las secciones o semanas de clase verdad entonces todo esto lo llevamos así bien controlado llevamos la nota final cuánto es lo que tienen de nota en plataforma y si se fijan esto en promedio pues está bien siempre hay un alumno ahí más o menos que pasa raspadito verdad por ejemplo esta persona que tiene 88 en plataforma pero también llevamos en tiempo real por ejemplo acá las conexiones cuántos minutos esta persona se está conectando a clases por ende podemos verificar acá que este día el martes 5 la señora flor carolina gutiérrez ribera no se conectó a clases entonces aparece en rojo eso rojito significa pues que no se conectó y no generó ningún tipo de porcentaje de asistencia efectiva dentro del programa y así sucesivamente vamos avanzando durante las semanas que tenemos calendarizadas o programadas y podemos tomar en cuenta acá la suma de minutos y esto es lo que nosotros vamos verificando en tiempo real cuánto es el porcentaje de asistencia si el porcentaje de asistencia que se tiene en la clase aquí verificamos que el señor esta señora pido bolaños pues no pasó de modo dejó el módulo con 45.46 y acá vemos que el resto de participantes si tienen un porcentaje bastante considerable del 96.7 que es la nota más o menos 9.6 entonces por eso tenemos que ir buscando nosotros conectarnos a las clases ahora también hay algo importante si bien existe una playlist de YouTube eso no genera ir y ver un video en YouTube no genera ningún tipo de puntaje porque lo que genera el puntaje o los minutos a favor son las clases en tiempo real que ustedes van a tener por ende si a usted se le complica o llegó tarde a su casa sabemos que hay días de pago que el tráfico que las trabazones que una tormenta y colapsa cualquier calle ¿verdad? llegamos tarde a casa pero si bien llegamos a las 8 y 20 y mi clase empieza a las 8 ok por esos minutos tengo 40 minutos yo me conecto a clases y esos minutos están generando asistencia a mi favor entonces hay que tomar en cuenta eso y eso aplica para todos los programas sea el programa que sea el horario que sea funciona igual entonces hay que tomar en cuenta eso ¿verdad? bien importante continuando con la presentación tenemos también normas de convivencia normas de convivencia que son bien básicas e importantes para nosotros ¿verdad? por ejemplo siempre mantener el botón de silencio habilitado a menos que estén participando dentro de algún debate o alguna actividad que tenga el profesor o a menos que el profesor dé alguna indicación recordarles que entre más grande sea el grupo cuesta un poquito más mantener el control de los micrófonos y genera distracción o incomoda la verdad los sonidos ambiente o ruidos las mascotas etcétera vendedores ¿verdad? todo eso entonces hay que tener cuidado con eso y ser conscientes también ¿verdad? es importante lo de la lista de asistencia siempre se pasa a lista de asistencia normalmente en cada clase van a ver al profesor que está pasando la lista de asistencia entonces es importante que ustedes respondan ¿verdad? presente y además de eso que tengan su nombre completo que tengan su nombre completo para que podamos identificar quién es la persona que se está conectando a clase además de eso tener su cámara encendida y tener una participación activa dentro de las clases no sirve de nada de que usted se conecte a clase solo por conectarse para generar minutos pero no está prestando atención entonces aquí es importante lo que les comentaba no sirve tampoco de nada que yo haga todos los ejercicios dentro de la plataforma y no me conecto a clases o viceversa me conecto a clases pero no hago nada dentro de la plataforma entonces tiene que ser equitativo ¿verdad? tiene que ser por las dos partes iguales con la idea de poder tomar de poder tener ese 80% al final ¿verdad? y tener una participación activa es importante porque me ha pasado he visto conferencias porque yo me encargo también de ver las actividades de los grupos con los profesores y todo que literal el profesor tiene 20 participantes 16 participantes alumnos conectados y él está preguntando y él dando la clase y se esmera ¿verdad? para que sea una clase dinámica y nadie responde entonces es feo y siempre la misma persona ¿verdad? la persona que quiere entonces en lo personal si considero que es una norma de convivencia ¿verdad? así como pues ustedes merecen el respeto del profesor el profesor también merece el respeto de que presten atención y una participación activa es lo más gratificante para un docente me imagino ¿verdad? entonces eso como norma de convivencia importantísima luego el uso de chats es importante siempre mantener tomar en cuenta de que es de uso académico ¿verdad? levantar la mano ante cualquier duda consulta que tengan es importante o a menos que el profesor dé otra indicación y lo más importante pues siempre mantener el respeto entre compañeros y con el profesor en su momento ¿verdad? y por último pues la parte de tareas y evaluaciones en donde es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente aquí es donde decíamos referencia a lo de la plataforma y también el tiempo conexión en tiempo real ¿verdad? luego las tareas ya están en la plataforma y también se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase y también menciona ahí de que pueden adelantar contenido ya dijimos si a usted se le complicó hacer el ejercicio de ayer de ahora usted se pone el día de mañana viernes a completar todos los ejercicios y adelanta contenido eso no es ningún problema pero si al final del módulo o del programa usted tiene que tener completo la plataforma ¿verdad? ahora las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche ya que los registros son enviados a Insafor semanalmente existen fechas para terminar los exámenes medios del curso o midterm en inglés y también el material de apoyo pues será compartido a criterio del profesor en formato digital no se le obliga a nadie a imprimir nada verdad pero si ustedes quieren también lo pueden hacer luego vamos a encontrar las fechas sugeridas para ir avanzando dentro de las plataformas por ejemplo así como generalizando ya sabemos que tienen cuatro semanas los cursos dentro de la semana uno es necesario que se complete la sección uno de la plataforma que va del 31 de noviembre al 4 de noviembre posiblemente en su caso sean diferentes y eso va a depender de la fecha de inicio del curso en este caso estamos haciendo un ejemplo ya que la mayoría la mayoría inicia el 31 de noviembre de octubre perdón 31 de octubre que sería este lunes que viene entonces la primera semana se tiene que cumplir la sección uno con esta fecha la semana dos la sección dos dentro de este margen de fechas y así sucesivamente hasta ir terminando con la sección cuatro o sección cinco si tuviese el curso donde están inscritos y de esa manera pues ustedes van a obtener la acreditación que va a ser relacionada al programa que ustedes están cursando y por supuesto la imagen es de carácter ilustrativo sin embargo son casi que idénticos los diplomas que estamos entregando ahí pueden variar la forma de cómo se entregan puede ser por medio de correo electrónico o bien se les notifica que pasen a retirarlo si el programa lo permite en todo caso eso se les notifica en su momento y de esa manera pues estamos llegando al final de la presentación que teníamos preparada esta noche vamos a abrir una última ronda de preguntas para poder quedar claro verdad con respecto a algunas cosas que vimos al final así de que no sé si iniciamos con el señor José Ochoa por favor si tenía una duda con respecto al horario su compañera no estaba respondiendo con respecto a eso yo quería comentar que a veces tengo horarios programados de noche entonces no sé cómo se podría hacer con respecto a lo de la asistencia e incluso con las actividades que se llevan a cabo entonces no sé cómo se podría hacer con ese tema con respecto a la conexión me mencionas José o cómo perdón sí con respecto a la conexión fíjese que yo en ocasiones tengo programados de 7 a 7 de la mañana 7 de la noche 7 de la mañana entonces no tengo problemas con conectarme cierto tiempo del horario de clases yo estoy inscrito de 8 a 10 de la noche pero en ocasiones surge algún problema con nuestro trabajo entonces me toca a mí con respecto a eso solucionar cierto problema entonces me lleva me conlleva cierto porcentaje de tiempo ok con respecto a la clase ya 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 le entendí ya le entendí mire es importante que usted tome en cuenta lo siguiente José y aquí aplica como que para toda esta información existe el 80% ya lo mencionamos entonces ¿dónde queda ese 20% restante si se forma exige el 80% entonces somos humanos también pues y comprendemos de que muchas veces tenemos actividades hacemos un sacrificio extra porque cansa el hecho de llegar de trabajar llegar a casa y tener que conectarme una o dos horas clases por ende somos conscientes de eso y siempre damos un margen en donde usted puede ausentarse a clases de manera justificable en este caso ese 20% que INSAFOR permite es el equivalente a tres clases completas pero en su caso estamos hablando que sería como cinco o seis horas depende del programa eso es importante ¿verdad? porque si es un programa de una hora clase solo puede ausentarse como mínimo a dos clases máximo tres ¿verdad? que serían tres horas clases pero en su caso respecto a la ponderación que toma ¿verdad? el porcentaje de asistencia puede tomar en cuenta que puede ausentarse máximo a tres clases Máximo a tres clases ahora trate de conectarse solo es solventando ahí sus dudas esperemos que no sea siempre que tenga problemas ok con Silvia Silvia Fuentes adelante sí bueno buenas buenas noches ¿me escucha? sí la escucho piense que yo tenía tres consultas una era relacionada a a a a la conexión ¿verdad? pero este pues ahorita ya me 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 ubico con la de las conexiones lo que pasa es que quería saber si acaso no pudiera conectarme o tuviera algún problema si podría escuchar algún otro día este la grabación las clases son grabadas si son grabadas Silvia pero recuerde que eso no le genera puntaje o sea lo que le va a generar asistencia es el tiempo real entonces yo le sugiero y y usted sabe pues cómo está de tiempo ¿verdad? y si se inscribió es porque sabe que puede cumplir ese compromiso entonces cuando usted cuando usted de verdad no pueda informe o al menos trate de estar minutos ¿verdad? la clase por ejemplo si son 20 minutos que va a tomar de una hora ok conéctese los 40 minutos restantes ¿verdad? sí correcto y este la segunda pregunta ¿con los días festivos siempre no aplica o cómo sería? lo mencionas por el 2 de noviembre me imagino ajá sí ok pues dice que como es asueto nacional ese día no hay clases entonces ya está calendarizado dentro de las fechas que les comentaba en la en las plataformas pero entonces esos días no hay clases no se preocupe ah pues solamente gracias ya sabe vamos con el señor Erick Joanes Jiménez adelante sí buenas noches solo tengo una consulta buenas noches para este para iniciar sesión en la plataforma que acabo de estar mencionando ahí de online punto inglés corporativo se inicia sesión con mi correo personal que he brindado y igual con la contraseña de mi correo o hay que crear este un usuario en esa plataforma y fíjese que no tiene vaya le explico y acaba una pregunta porque suele confundir eso ¿verdad? entonces de hecho ahí aparece loguearse con Google o loguearse con Facebook entonces ojo ojo para todos no tenemos que loguearnos con ninguna red social ni con ninguna cuenta de Gmail aunque sea mi mismo correo de Gmail que yo proporcioné porque somos nosotros quienes le creamos a usted el usuario entonces lo único que tiene que hacer usted es digitar el usuario el correo electrónico que sería su usuario y la contraseña genérica que es 1 2 3 4 5 no tiene nada que ver la contraseña personal que usted tiene si en un momento usted ya ingresó y activó su cuenta es como una contraseña temporal que nosotros le damos ya si usted activó la cuenta y logra entrar a la plataforma y por un motivo usted quiere entrar cambiar la contraseña hágalo pero igual si la gente no tiene su correo no va a poder entrar a la a la plataforma ¿verdad? entonces es como genérica esa información así es como funciona ok esa era mi mi duda nada más ok y en todo caso si tienen más dudas pueden ver el proceso que se hace paso por paso dentro del enlace que le mandamos ¿verdad? que es el el videotipo tutorial ok muchas gracias ok vamos con un par de preguntas más ya para ir finalizando tenemos acá señor Melky Marín adelante buenas noches solo una consulta referente a que dijeron que las clases estaban en el portal de inglés corporativo solo a mí siempre me gusta mantener un digamos poderlos imprimir en PDF y tenerlos antes de la clase o el profesor las provee ya después que ha dado el módulo no eso está dentro de la plataforma ok eso está dentro de la plataforma ahí lo puede descargar o a menos que el profesor les comparta algún contenido en tiempo real pero ahí no ok ok gracias no hay ningún problema tenemos a Grisia Grisia Lorena Ríos adelante hola buenas noches buenas noches una consulta en el caso digamos en el corporativo no se escuche mal pero digamos al pasar como digamos de nivel tenemos que nuevamente como volver a imprimir sí es así es así cada programa que nosotros tenemos es modular es por módulo que usted tiene que completar un proceso de inscripción ya sea que lo haya hecho con su empresa a nivel personal o con ninguna institución es por módulo que tiene que completar el proceso ¿Habría alguien que nos está dando ese seguimiento como digamos al final o decirnos vaya si pasa hasta el módulo lea nuevamente nosotros poder iniciar el proceso nuevamente para la segunda digamos segundo nivel claro sí es importante lo siguiente cada cada dos tres semanas máximo estamos haciendo el proceso de reinscripción con tiempo anticipado suficiente para que podamos salir con las ejecuciones de las clases entonces hay un gran trabajo administrativo de parte de inglés corporativo tras esta conferencia quien les está apoyando como que constantemente notificando estamos en proceso de reinscripción mande sus documentos mire le falta esto este documento venía mal entonces apoyándole verdad como que constantemente entonces eso es así verdad ahora eso se hace normalmente cada cada dos semanas para que estén pendientes según el programa también verdad pero aplica como para todos ahora estamos viendo acá en pantalla la página de inglés corporativo ustedes pueden visitarnos ahí ingléscorporativo punto net y pueden verificar un poco más de quienes somos quienes pueden participar en este tipo de capacitaciones las clases presenciales para quien van financiadas todo ese tipo de cosas las clases en línea tenemos también la parte de eventos en donde ustedes pueden ver un poquito más amplia la información de los cursos que tenemos disponibles por ejemplo acá están clases que son presenciales tenemos otro tipo de capacitaciones como inglés en línea marketing digital y tenemos algunos eventos anteriores verdad por ejemplo este fue un curso de banca bitcoin para principiantes todo este tipo de información ustedes la pueden encontrar dentro de nuestra página web que es inglescorporativo.net ahí por cualquier información que necesiten pueden escribir a los números que están ahí para que ustedes puedan estar pendiente de cualquier publicación o oferta que nosotros tengamos disponibles así de que sé que ha sido un poco rápida verdad la conferencia sé que existen dudas sé que existen consultas pero pues en el transcurso de las clases vamos a estar nosotros apoyando verdad pueden solventar dudas con su profesor pueden solicitar información ayuda con el personal administrativo que está dentro de los grupos de whatsapp por cuestiones de tiempo pues no puedo apoyarles con todas las preguntas que tengamos verdad sin embargo he tratado de solventar así como dudas generales así que en serio de mi parte pues ha sido un gusto poder estar con ustedes esta noche en todo caso vamos a estar pendientes el día de mañana verdad con la información que les estaría llegando y pues sería solamente eso verdad gracias y ánimos darle ahí con todo y pasen buenas noches 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 ¡Gracias!